Buenas tardes, estimados fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a una entrega más de su segmento Enlace Rojiblanco. Como es costumbre, todos los jueves estamos conversando con integrantes actuales e históricos de nuestro club. Y en esta ocasión vamos a conversar con Rodrigo Bronzati, un defensor central de origen brasileño que llegó a nuestro país para prácticamente afianzarse como uno de los jugadores titulares dentro de nuestra institución y uno de los más influyentes en esas labores defensivas. Mi estimado Rodrigo, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, esperando que te encontres muy bien esta tarde. Buenas tardes, Frederic, es un gusto estar aquí platicando contigo, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a la orden. Bien, mi estimado Rodrigo, empezamos hablando de un aspecto importantísimo y creo que todo mundo lo va a notar fácilmente. Tu idioma nato, tu idioma natural es el portugués, por haber nacido en Brasil, pero el dominio del español que tenés es muy bueno. Más o menos a qué se debe ese dominio de nuestro lenguaje que tenés. Creo que hay que mejorar mucho aún, pero son los años que jugué en el fútbol mexicano, tengo cinco años de fútbol mexicano, lo que me ayudó mucho. Al principio sí me costó trabajo, así como está costando trabajo a Víctor, el otro brasileño que aquí está, que no habla casi nada de español. Pero esos años allá me ayudaron muchísimo, tuve personas que me ayudaron mucho también, tuvieron la paciencia de comprenderme cuando no hacía bien, no expresaba bien, pero ahora creo que he mejorado muchísimo. Bueno, y por supuesto ese es un tema de adaptación que tuviste al entorno en el que estabas jugando en ese entonces. En esta ocasión que estás en Nicaragua ya un par de meses viviendo acá en nuestro país, ¿cómo ha sido ese proceso de acoplarse al sistema nicaragüense? Y no solamente hablar en el aspecto cultural, sino también en el tema deportivo, en la comida, en el clima incluso, ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación? La verdad muy bien, la verdad que primeramente la gente del equipo me recibió muy bien, directiva, compañeros, aquí tenía amigos que jugaban en el equipo, entonces me acoplaron con los demás. Y bueno, tenemos buenos muchachos en la plantilla, eso ayuda mucho cuando uno es nuevo, ¿no? Nos reciben muy bien, la verdad que el trato es espectacular, la gente de Esteli también muy amable, una ciudad que me gusta mucho. Ahora llegó mi señora acá también, estamos muy a gusto, un clima muy agradable, diferente de otros lados del país, ¿no? Donde Managua hace mucho calor, Esteli es un lugar que uno está siempre a gusto, ¿no? El clima es muy ameno y bueno, la recepción fue de la mejor manera posible. Vamos acostumbrando también con los platillos típicos de acá, ya enamorándonos de algunos, ¿no? La tajada y todo eso. Bueno, entonces contentos. Bueno, mi estimado Rodrigo, y seguramente para tu carrera fue algo sorpresivo haber recibido la oferta de Arrela Esteli, sabemos que la Liga de Nicaragua fue una de las pocas en todo el mundo que no se detuvo, y más o menos contanos cómo se dio ese contacto para llegar al tren del norte. Mira, Freddy, sucedieron muchas cosas antes de mi llegada acá, creo que era para estar acá, yo confío mucho en Dios, soy muy creyente, y creo que los planes de Dios son perfectos para uno, ¿no? Sucedió que el equipo que yo había arreglado en México cerró las puertas, decidió no participar del torneo, entonces me quedé libre en el mercado, y la semana siguiente recibí la llamada de Arrela Esteli, y como mencionaste, los torneos estaban todos parados por el tema de la pandemia, y aquí era el único lugar que se estaba jugando. A primera vista busqué información con compañeros que aquí habían jugado, cómo era el fútbol, honestamente no conocía mucho del país, no conocía mucho del fútbol de aquí, pero al llegar aquí vi que hay mucho talento, es lo que siempre digo en mis entrevistas, que aquí hay mucho talento, el jugador nicaragüense tiene un talento, la verdad que espectacular, el momento que crea un poquito más en sí mismo, dará un salto más grande en sus carreras, eso no tengo dudas. Y por supuesto ha sido una fortaleza para vos estar ahora al lado de tu esposa, ¿no? Por supuesto un pilar importantísimo, y más o menos también si nos podías describir un poco, porque la gente está con la curiosidad de saber de tu creencia bastante en la fe cristiana, en la fe católica, más o menos que nos pudieras comentar un poco de eso también sería genial. Claro que sí, la verdad que, primeramente contestando el tema de mi señora, mi señora siempre fue mi pilar, ¿no? Creo que llevamos 15 años juntos, vamos a cumplir 15 años juntos, ella estuvo conmigo en los momentos tristes, en los momentos alegres, y uno cuando está cerca de la familia es lo mejor que hay. Tiene un soporte muy grande, la familia es la base de todo, ¿no? Me refiero a familia, no solo papás, como nuestras compañeras, hijos, quien tienen, ¿no? Y gracias a Dios, el de nosotros ahora está en camino. Comentaba también en una entrevista hace un rato, creo que tú estabas presente hasta lo que nos pasó, el primer momento cuando era para venir la primera vez a Nicaragua, me deportaron de Costa Rica, si así se puede decir. En su momento me quedé muy triste, pero después vi que los planos de Dios son perfectos, porque en esa semana fue cuando embarazamos, ¿no? Buscábamos embarazar, hacía dos años y medio, y justo esa semana que, entre comillas, parecía que nada estaba dando cierto, las cosas se arreglaron al final. Soy cristiano, la verdad, tengo la fe en Cristo. Desde 2010 me convertí cuando todavía jugaba en Chapecuense, tuve un compañero cristiano y desde ahí siempre he seguido, intentado seguir los caminos del Señor, ¿no? Por supuesto que uno es fallo, pero bueno, siempre intentando seguir el mejor camino. Ha sido uno de esos jugadores que el trabajo ha hablado por vos, lo que se ha visto dentro del terreno de juego ha sido algo bastante importante. ¿Eso ha logrado la afinidad con la afición del Real Estelí? ¿Has sentido el cariño de la gente, de toda la gente que sigue el Tren del Norte? No, muchas gracias. La verdad que uno siempre agradecido, ¿no? Primeramente con Dios y con la gente, con la fanaticada que viene al estadio. Y como siempre comento, la fanaticada es quien paga nuestro sueldo. Cuando va a la cancha, ellos tienen el derecho de cobrarnos y exigir un buen fútbol. Y la verdad que mi característica siempre fue esa, dejar todo en la cancha para que la gente vea que uno no viene nada más a paseo, no viene a conocer otro país, pero sí vestir los colores de verdad, así como vestir los colores de Real Estelí. Y la verdad que esta playera tiene un peso y nosotros debemos honrarla de la mejor manera posible. Ahora llegaste al Tren del Norte en el torneo Apertura y venís y de inmediato, con el trabajo de todo el equipo, terminan siendo campeones. ¿Qué sensaciones te generó eso, llegar al club y de inmediato alzarse con el título? Algo muy bonito, Frederic. La verdad que si me preguntara antes de venir, no me imaginaba que fuera así. Como había comentado, estaba viviendo un año 2020 muy difícil, cerrando puertas, el equipo que iba a disputar decidió no disputar el torneo, entonces parecía que todo iba de bajada y al final, bueno, Dios es bueno, me trajo para acá. Y junto con mis compañeros que hicieron muy bien el papel en el torneo nacional, yo llegué más al final, en la segunda ronda. Y concretamos con algo muy bonito, concretamos con algo que era lo que anhelaba el equipo, anhelaba la fanaticada, que era campeonar en la Liga Nacional, pasar a la siguiente ronda de CONCACAF. Creo que fueron momentos inolvidables para mí que jamás olvidaré. Y has marcado algunos goles, por supuesto, algo que como un defensor, a lo mejor no es tu principal objetivo. Pero eso te va a permitir, por supuesto, también quedar en los libros de historia del Tren del Norte. Tú, como te repito, tu trabajo hablado por vos y créeme que aquí han venido defensores de distintas nacionalidades, con distintos acentos, y han sido de esos pocos jugadores que de inmediato se consolidó como jugador titular. ¿Eso, por supuesto, debe ser un bonito recuerdo para tu carrera como futbolista profesional? Claro que sí, claro que sí. Sin duda, llegar a un lugar y ser reconocido, ser reconocido por la gente. A veces, hasta comenté otro día con mi señora, pasando en el parque central, alguien que me saluda, alguien que sigue el fútbol, creo que es muy bonito y uno siempre se recordará. Y feliz, feliz de estar vestiendo los colores de Real Esteli, el mayor equipo de Nicaragua, y espero yo a futuro escuchar hablar de Real Esteli como el mejor equipo de Latinoamérica. Creo que se puede, se están haciendo bien las cosas y ¿por qué no soñar un poco más alto? Y por supuesto, a nivel internacional, ya que mencionaste ese tema, hubo partidos importantes el año pasado en la Liga de Clubes de CONCACAF. Seguramente esa ventana, esa vitrina y esa oportunidad de jugar torneo internacional fue uno de los motivos que también te hizo que te decidieras por venir a Real Esteli. Claro que sí, creo que es una competición internacional, como mencionaste, donde juegan los mejores equipos, ¿no? Y bueno, ¿qué más querer uno que llegar al mayor equipo del país y disputar todavía un torneo internacional? Sabíamos de la dificultad que serían esos partidos, pero con unión, mucha fe en Dios, demostramos que es posible lograr cosas grandes. Entonces, se comprobó, pero lo que pasó es historia y ahora hay que seguir creciendo. Y ahora pendiente de enfrentar a Columbus Crew en el próximo mes de abril, por supuesto, el campeón de Estados Unidos. ¿Qué te trae, qué percibís de ese partido, de esos dos partidos contra el campeón de la Liga Estadounidense? Que podemos seguir haciendo historia. Creo que es lo que queremos, es lo que la fanaticada quiere, lo que la directiva quiere y si nos mentalizamos que podemos salir de aquí y hacer bien las cosas, creo que podemos sorprender a mucha gente, ¿no? Quizá mucha gente no se imagina que podamos ir primeramente ganar aquí y ganar allá, pero créeme que estamos dispuestos a seguir haciendo historia. Ahora contanos un poco del inicio de tu carrera. Hay jugadores que cuando empezaron a estar en el fútbol profesional, a lo mejor, yo conozco uno que primero fue delantero y luego se estableció incluso como ofensor central de la selección. En tu caso, ¿siempre has estado en la línea defensiva o también has jugado otras posiciones dentro del campo? Yo creo, Freddy, que al principio todos queremos ser delanteros, ¿no? Meter goles. Pero no duré un entrenamiento de delantero. El entrenador vio que mis características eran para la defensa central y la verdad que uno trae la sangre también. Mi papá no jugó profesional, pero era defensa central. Nunca lo vi jugar, pero la gente, sus amigos, siempre me dijeron que era muy bueno. Mi papá jamás habló de él. Nada más hablaba que sí jugaba el fútbol, le gustaba, pero sus amigos me dijeron que era muy bueno. Entonces creo que está un poquito en la sangre esa defensa central y ahí me acomodé. Es una posición que a mí me gusta jugar. Hubo entrenadores por mis características de no ser muy alto en Brasil. Para Brasil yo soy un defensor chaparro, a decir así, entre comillas. Entonces hubo entrenadores que me pusieron de contención, pero nunca me gustó jugar ahí. Mi posición siempre fue la defensa central y, bueno, enamorado de esa posición. Incluso ahora jugando para Real Estelí se ha visto que has tenido momentos importantes en la consecución de los objetivos. Pero también me supongo que a nivel personal has sentido algún momento duro o has tenido algún momento amargo vistiendo la camisa de Real Estelí. Tal vez si te trae algo a la memoria, se viene algo a tus recuerdos de inmediato con eso. La verdad, Padre, yo soy muy competitivo. No me gusta perder. Cuando entro al terreno de juego, yo sé que siempre hay tres resultados, ¿no? La derrota, la victoria o el empate. Pero uno siempre quiere ganar. Y creo que siempre es algo a veces molesto, triste cuando perdemos, ¿no? A veces mi señora, como siempre, es quien me escucha, ¿no? Uno llega a la casa y tener alguien que te escucha lo mejor que hay. A veces me pregunto, oye, ¿por qué viene tan enojado? Y le comento, no, es que perdimos. No podríamos haber perdido porque podríamos haber hecho así, así, así. Y no nos pasó. Tomamos un gol de una manera que no debía tomar. Y así, creo que los momentos tristes es cuando perdimos, ¿no? Pero también creo que sirve para nuestro crecimiento como jugador y como persona. Ay, por supuesto, momentos de gloria debe de haber muchos que si empezamos a contarlos acá no pudiéramos terminar. El principal debe ser haber conseguido el título en la apertura, seguramente. También, pero mira, Freddy, creo que para mí me marcó más el partido contra el Ediano. Creo que era algo que el equipo anhelaba, ¿no? Directiva, el sueño de pasar a la siguiente ronda. Para mí ese partido tiene un sabor muy especial, donde el equipo se mostró muy, muy competitivo, donde los que jugaron de titulares, los que entraron, hicieron muy bien las cosas. Creo que hicimos nuestro mejor partido del año, para mí, el personal, creo que así fue. Donde todos los metimos al 100 y logramos algo histórico, ¿no? Creo que el título nacional, Real Esteli, siempre está armado para vencer. Sabemos que hay adversarios calificados, buenos adversarios, pero el equipo de Real Esteli siempre debe de estar arriba y siempre campeonando, no desmereciendo a los demás. Pero este partido contra el Ediano, para mí fue el que me dejó mejor sabor de boca. Ahora, ¿cómo vislumbrás este año 2021 para el Tren del Norte? Además de jugar la Liga de Campeones contra el equipo de Columbus Crew, vendrá la Liga de CONCACAF en el segundo semestre, con rival todavía por definir. Se está jugando la Copa Primera y también se busca repetir el título en el torneo doméstico. ¿Qué expectativas tenés para este año 2021? No, la expectativa siempre es la mejor. Si hacemos bien las cosas, creo que será el mejor año del club, donde tenemos torneos muy importantes, como mencionaste, el torneo nacional, la Copa y la Liga de Campeones. Debemos hacer bien las cosas, creo que podemos triunfar en todos. Sabemos que cada día es más difícil, los equipos de la Liga Nacional se están armando muy bien también, cada partido contra ellos es una guerra, pero sí tenemos las condiciones de campeonar, ¿por qué no campeonar también en Copa? Y bueno, cerrar un año bonito, ¿no? Pasando a la siguiente ronda y ¿por qué no también siempre pensar en grande? ¿Por qué no campeonar en CONCACAF también? Es difícil, para mucha gente imposible, pero se puede. Es que por supuesto, la mentalidad positiva siempre es un aspecto a favor de todos los equipos. Cuando llegó la oferta de Arela Esteli, conocías el tema del entrenador Jolbert Flores y traigo este punto a la plática porque sabemos que Jolbert es un entrenador muy joven que hasta el momento ha tenido buenos resultados con el Tren del Norte. En el momento que te diste cuenta que ibas a tener un técnico de 23 años, ¿qué pasó por tu mente? La verdad fue muy chistosa mi llegada porque cuando llegué, me acuerdo bien que un chavo se acerca y me entrega mi uniforme de entrenamiento, ¿no? Pero yo no me acordaba del rostro del profe, entonces nada más lo saludé porque seguía hablando, no me acuerdo con quién será, con Acuña o alguien, porque yo ya había trabajado con Acuña, entonces ahí teníamos un acercamiento y estábamos platicando. Y después en la cancha, el chavo que me entregó el uniforme era el profe, ¿no? Entonces ahí estuvimos platicando y es una aneducta que creo que voy a llevar conmigo siempre, ¿no? Porque jamás imaginé, sabía que era un chavo, pero el profe Jolbert la verdad no demuestra la edad que tiene. Creo que es un tipo muy maduro por la edad que tiene, un tipo que tiene un recorrido muy bonito en el fútbol nacional y tengo certeza que todavía escucharemos de él en otras ligas también. Hoy por supuesto es parte de las historias, historias de vida que el Tren del Norte tiene entre las filas, entre sus jugadores, cuerpo técnico, también el grupo administrativo. Mi estimado Rodrigo, yo recuerdo que cuando se hizo el regreso del equipo de Honduras a la ciudad de Estelí, después de haber eliminado al Motagua, en el autobús tus compañeros estaban haciendo un tema específico, con el tema de la alimentación, que al inicio no te gustaba, el tema del gallopinto, que es nuestro plato típico, y ahora todos los días tenés que desayunar con él. Es una historia bonita también, me gustaría que nos contaras acerca de ello. Claro que sí, la verdad que cada país tiene sus costumbres, ¿no? Y cuando llegué acá me pareció un poco raro comer gallopinto, en Brasil sería frijol con arroz, ¿no? Aquí ustedes tienen un nombre. Y en la mañana el desayuno. Y la verdad que al principio a mí me costó trabajo. Y como mencionaste, hoy, claro que en la casa desayunamos a la manera brasileña, a decir así, pero cuando estamos en un hotel o algo, siempre el gallopinto, no falla. El gallopinto, el quesito, la verdad que es una costumbre muy bonita, y la comida de ustedes es muy, muy sabrosa. La verdad que, como comenté, no conozco toda la comida todavía, pero la que he probado es muy rica. ¿Has encontrado similitudes en el tema cultural entre Brasil, México y Nicaragua, que prácticamente son los tres países donde más tiempo has estado antes de llegar al tren del norte? Principalmente yo veo que Esteli es más parecido con mi ciudad, ¿no? Es una ciudad más tranquila, porque mi ciudad en Brasil también tiene como 90 mil personas. Esteli creo que somos un poquito más. Pero es una ciudad muy tranquila, muy agradable. En México he vivido en ciudades que eran siempre capitales, entonces mucha más gente, edificaciones y todo eso, ¿no? Pero la gente de aquí me recuerda mucho a Brasil. La verdad que eso nos deja tranquilos también, porque ahora vamos a cumplir dos años sin ir a Brasil por el tema de la pandemia, sin ver nuestros padres. Es algo que nos duele también, pero bueno, esperamos que pronto podamos ir de vacaciones, pero mientras nos sentimos a gusto aquí en Esteli. Y has platicado con tus compañeros de equipo, por ejemplo, jugadores con los que estuviste en la Liga de México, y seguramente ellos vieron esos partidos de Liga de CONCACAF, vieron el emparejamiento con el equipo de Columbus. ¿Te has logrado comunicar con ellos? ¿Y qué te han comentado de tu actuación con Real Esteli? La verdad que cuando salimos campeones, me felicitaron. Con la bendición de Dios, siempre fuimos muy afortunados de hacer grandes amigos, no solo en el fútbol como fuera de él. Entonces, la gente costumbra seguir donde uno está, y eso la verdad que no tiene palabras uno para agradecer. Cuando salimos campeones aquí, me felicitaron mucho. Después, cuando salió la tabla, hasta tengo un amigo que está en el Atlanta, comenté con él que si fuera a tocar en contra, podríamos intercambiar playeras, pero nos tocó Columbus. Y bueno, la verdad que siempre están acompañando el trabajo que uno hace, y uno agradecido como ellos siempre por el apoyo. Y en cuanto al fútbol, se dice que la Liga de Nicaragua es una liga muy física. Muchos encontronazos, fricción de juego. Incluso hay jugadores extranjeros que vienen al país y dicen que nunca habían sentido tantas patadas como acá en Nicaragua. ¿Qué percepción tenés al respecto de eso, y qué comparación harías con la Liga de México y la Liga brasileña? Yo creo que es una liga de mucho contacto físico, pero también por las canchas. Hay canchas que todavía no ofrecen las mejores condiciones para que se desarrolle un mejor fútbol, pero también el jugador nicaragüense no se cansa de correr nunca. Es lo que costumbre decirle. El jugador que viene para acá pensando que va a jugar fácil, jugar caminando, no jugará. No jugará porque es una liga muy competitiva, que además de un gran talento que tiene, la gente aquí se entrega al 100 a cada partido. Cada partido se deja todo en la cancha. Creo que la liga puede crecer mucho, así como ya está creciendo. La verdad que me da mucho gusto saber que la liga está creciendo y sigue creciendo. Uno siempre ve mejorías, y eso es muy bonito. Brasil, la liga, la liga también es muy competitiva, pero un poquito más técnica. Creo que la principal diferencia son los terrenos de juego, donde Brasil y México, los terrenos de juego siempre son los mejores posibles. Aquí todavía nos falta ese detalle, pero vamos creciendo poco a poco. Creo que es algo que va a ir mejorando, y como comenté, el jugador nicaragüense tiene mucho talento. Ojalá podamos escuchar y ver jugadores en el extranjero rompiéndola. Hoy, por supuesto, con el tema también de los juveniles del Real Estelí, que algunos de ellos ya han tenido la oportunidad de estar en el equipo mayor, que, bueno, se espera y está la expectativa de que ellos puedan emigrar al extranjero. Mi estimado Rodrigo, ¿has logrado conocer más de la geografía de Nicaragua? O sea, ¿has logrado visitar o viajar o conocer algunas de las ciudades de nuestro país, aparte de las que has conocido por el tema futbolístico? Es decir, ¿te has ido de vacaciones a alguna ciudad específica, algún sitio turístico? No, la verdad no tuve la fortuna. El año pasado, por el tema del estadio, nos fuimos a Managua, y ahí quedamos en el hotel un buen rato, y como no estaba mi señora, mi fiel compañera de aventuras, a decir así, no salí mucho. Ahora que llegó, estamos embarazados, como comentamos, entonces no tuvimos la fortuna de conocer muchas cosas, nada más fuimos a Selva Negra. Creo que es uno de los pocos lugares que hemos podido conocer. Planeamos conocer más, también si el tiempo nos favorece, que haya descanso y todo eso. Y sí nos gusta, la verdad que Nicaragua tiene muchas bellezas, y esperamos poder conocerlas. Bueno, ese sitio es muy internacionalizado, por así decirlo. Hay personas que incluso vienen desde el otro lado del mundo, desde Europa, específicamente a ese sitio, Selva Negra. ¿Qué es lo más difícil que te ha costado, en cuanto a la adaptación a Nicaragua, se refiere? Ya sea el tema alimentación, el tema transporte, cualquier cosa que se te venga a la mente, ¿qué ha sido lo más difícil de adaptarte a Nicaragua? Mira, Freddy, creo que aquí fue el lugar que mejor me adapté, porque como ya hablaba el idioma, todo fue más fácil, la comida al principio, quizá el tema desayuno, de comer gallopinto, de la comida ser un poquito más grasosa, pero como comenté contigo, hoy un enamorado, ¿no? Entonces, no creo, no puedo decir que me costó trabajo, porque quizá la primera semana y después, todo ya estaba tranquilamente bien. Creo que es un país que me acople muy bien, la gente muy humilde, la gente te trata bien, entonces, un país que estamos a gusto y felices, que es lo más importante. Y también contabas que tu bebé va a nacer en Nicaragua, también, Así es, se fue la voluntad de Dios, nuestros planes es que, que nuestro hijo nazca aquí, y bueno, esperamos que así sea los de Dios también, porque uno a veces quiere una cosa, y Dios tiene otra, ¿no? Pero esperamos que aquí va a nacer en junio, vamos a aprovechar que será bien las fechas de vacaciones, entonces, podemos estar desvelándonos con él, ¿no? Sí, por supuesto, mi estimado Roderio, un aspecto importantísimo. Me gustaría ya para ir cerrando, hacerte un par de preguntas, primero me gustaría también, que me contaras, o que me dieras un mensaje mejor, para la afición del Relais Teli, que seguramente ha estado pendiente desde tu llegada, y por supuesto también ha observado esta entrevista que hemos hecho este jueves. La verdad, agradecerles, agradecer a toda fanaticada por el apoyo de siempre, por ir al estadio, apoyarnos, cuando no pueden ir al estadio, apoyarnos por la tele, por YouTube, ahora por las aplicaciones, por el clic, la verdad, que muy agradecido con todos, gracias por el cariño, y bueno, decirles que seguiré con mi manera de ser, rompiéndome, con perdón, no voy a decir la expresión, porque es muy mexicana, y no, quizás sea mala, pero entregando todo en la cancha, para siempre salir con la victoria. Ahora, ¿qué mensaje le darías a esos niños, a esos jóvenes, que tienen ese sueño de convertirse, en futbolistas profesionales? Que jamás se den por vencidos, creo que, tengo una experiencia, que si uno baja los brazos, jamás va a lograr algo, que esos niños, esos jóvenes, que quieren ser jugadores de futbol, siguen creyendo en ellos, creo que es muy importante, va a haber muchas adversidades, muchos obstáculos, pero cuando uno tiene las ganas, y la fe en Dios, que para mí es lo más importante, porque a veces mucha gente nos va a desamparar, pero Dios no nos desampara, entonces seguir luchando, seguir tocando puertas, seguir insistiendo, seguir entrenando al 100, andando siempre por el buen camino, creo que lograrán, lograrán su sueño, y serán buenas personas, sobre todo, porque creo que además de ser un buen futbolista, debemos ser buenas personas, al final es lo que vale, porque no sabemos hasta cuándo estaremos aquí, es lo que siempre comento con el muchacho, antes de las charlas, hay que dejar todo en la cancha, porque mañana nadie sabe si vamos a despertar, entonces disfruten, entrenen con alegría, den su mejor esfuerzo, que Dios compensará cada sacrificio. Bien, mi estimado Rodrigo, no me queda nada más que agradecerte, por la disposición que has tenido esta tarde, por supuesto deseándote muchos éxitos, en los partidos que vienen, y si tenés algún mensaje final, el que sea, que busque, ahora se expresar, este es el momento de hacerlo. No, muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto poder hablar de fútbol, pero principalmente por esta pasión, que es la familia Rojiblanca, el Tren del Norte, la verdad que muy agradecido, con cada uno de ustedes, ustedes de prensa, que hacen posible eso también, muy agradecido con la directiva, agradecido con la gente, y bueno, disfruten mucho, disfruten mucho sus familias, aprovechen el momento que están con ellos, disfruten el fútbol, es un deporte muy bonito, y bueno, y con la fe siempre impuesta en Dios, creo que los obstáculos siempre superaremos, un gran abrazo a todos, Dios los bendiga. Bien, mi estimado Rodrigo, muchas gracias, y gracias a ustedes fanáticos, que han disfrutado de este enlace Rojiblanca, con Rodrigo Bronzati, uno de los defensores centrales, que se ha llegado a consolidar, prácticamente como un titular indiscutible, en la animación titular, del Tren del Norte, de esta manera le ponemos punto final, a nuestra entrega de este jueves, por supuesto agradeciéndoles la atención, invitándolos a la próxima, y que recuerden siempre, y no se les olvide nunca, que viva el Tren del Norte, hasta la próxima.